La voz es la portadora de la palabra. Con ella nos adentramos en el devenir de la radio en Santi Espíritus. Gracias por estar. Hoy, como cada semana, establecemos cercanías. Bienvenido. El reclamo de muchos jóvenes artistas rompió el silencio en la última asamblea provincial de la Asociación Hermanos Saís. A todos les resultaba inconcebible que una tierra como la espirituana no contara con un maestro de juventudes. El máximo reconocimiento que concede la organización a la labor creadora y pedagógica que han realizado destacadas personalidades de la cultura y el pensamiento. Una buena nueva que nos llegó meses después vino a saldar viejos anhelos. Ya no solo se trata del único premio nacional de la radio con que cuenta Santi Espíritus. Nuestro querido y entrañable Ernesto Rafael Valdés Barceló es, además, el único maestro de juventudes de la tierra del Yayao. Sobre las satisfacciones que le trajo el reconocimiento de la vanguardia artística joven del país, tendré el gusto de conversar nuevamente con él esta mañana, en vivo y en privado. Y esas juventudes que han tenido la dicha de beber de la savia del maestro Ernesto Valdés a lo largo de estos años, en que les ha transmitido sus saberes sobre el arte de la palabra como docente, compartirán con nosotros esta mañana, a través del reporte de la periodista Lisandra Gómez Guerra, con su segmento Coordenadas. En vivo y en privado. Santi Espíritus ya tiene su primer maestro de juventudes, la máxima distinción que otorga la organización que aúna a la más joven vanguardia artística. Se trata de un hombre que descubrió su más grande pasión desde el primer día que puso un pie en octubre de 1962, frente al equipo de onda corta que se encontraba en el mismo local de Radio Nacional, luego Radio Santi Espíritus. Y tras un largo andar tras los micrófonos, hoy, y no digo hoy, desde hace mucho tiempo, enseña a la nueva generación de locutores. Por supuesto, siempre será un placer infinito tener en cercanías a Ernesto Valdés Barceló, con quien además he compartido micrófonos durante tantos años, he bebido de su sabia y también he compartido tribunales de evaluación, muchas, muchas cosas, muchos días que he compartido con él. Así que, buenos días, profesor, que es bueno tenerle nuevamente con nosotros, esta vez por un nuevo motivo. Bueno, muchas gracias y agradezco la bienvenida que, vaya, que me han tributado en el programa, un programa que yo considero que es formidable. Tiene una sola cosa que no me gusta cuando me invitan a él. Y es que siempre tengo que hablar de mi persona. Y eso es algo que, no sé, no compagina conmigo. Me obliga a pensar mucho, a escoger las palabras y, por supuesto, tratar de que no me consideren un autosuficiente porque tenga que decir algunas cosas naturalmente que se refieren a mí. Sí, en efecto, recibí hace unos días, prácticamente, esa hermosa distinción, esa importante distinción, la más importante de la Asociación Hermano Saís, que es la de profesor o maestro de juventudes. Eso fue algo que me sorprendió, como me han sorprendido otros reconocimientos importantísimos que he tenido, porque nunca he trabajado para recibir algún estímulo. Pero, bueno, siempre hay personas que, quizás porque hemos trabajado juntos, porque han visto mi trabajo, porque, no sé, han tenido la oportunidad de ver el esfuerzo que cada uno de nosotros hace en esta importante labor de la radiodifusión. Hay entendido, bueno, que como quiera que soy el más antiguo en la emisora, han pensado en otorgarme un reconocimiento. Y este último, bueno, pues, reitero, importantísimo. El primero que se produce aquí en la provincia de Santi Espíritus. quiero resaltar que cuando me avisaron que tenía que presentarme en La Habana en la asociación para recibir en un acto donde otros compañeros de nuestro país, creo que siete u ocho aproximadamente, recibieron el mismo estímulo. Eso me hizo sentir muy bien. Más que bien, como yo fui capaz de decir, decirle al presidente de la asociación, ustedes me han hecho sentir una persona muy importante porque, de la manera en que me trataron, no fue solamente el presidente de la asociación, sino los compañeros que integran la dirección de la asociación, hermanos Aís, se preocuparon por mí desde que estaba aquí en Santi Espíritus cómo iba a realizar el viaje hacia La Habana. Tengo que decir que vino un carro de Camagüey a buscarme y llevarme a La Habana. No sé por qué no fue de Santi Espíritus, pero bueno, fue de esa manera. Ya allí, yo pensé a pensar que, que no sé, que se habían exagerado un poco las cosas, pero bueno, se realizaron de esa manera. Cuando llegué a La Habana, me estaban esperando en el hotel donde me iba a alojar y no me perdieron nunca de vista. Siempre tenía la presencia de algún compañero de la asociación, hermanos Aís, junto a mí, preguntándome cómo me sentía, porque da la casualidad, da la casualidad que en el hotel nada más que estábamos, voy a decirlo, extranjeros, un compañero de Guantánamo, un músico muy importante, muy modesto, muy sencillo y muy talentoso. Me di cuenta porque precisamente la música que se interpretó allí en ese momento de la entrega de reconocimiento, en ese acto que se efectuó, la música tenía los arreglos musicales de él. Y no soy un conocedor de la música, pero a mí me gustó la manera en que se hizo. Bueno, el caso es que los otros compañeros eran de La Habana, principalmente. Compañeros renombrados, compañeros que ahora no los puedo nombrar aquí, no sé, la mente no me da para eso. Olvido a veces los nombres de las personas, pero sé que se conocen, son muy importantes. Y entonces, bueno, pues allí en el hotel estábamos, este compañero de Guantánamo y yo, y no nos dejaron un instante tranquilos, fue preocupándose constantemente por el estado en que nos encontrábamos. Y ya te digo, yo me sentía, no sé, un poco que se estaban tomando demasiado interés en nosotros. Yo me atreví a decirle, mire, chico, yo me siento una persona de las más importantes en este minuto en nuestro país. De la manera en que me estaban tratando. Fue ciertamente muy emocionante encontrarme con esa juventud. Esa juventud que son miembros de una asociación de las más importantes. Y siempre pienso en la calidad humana precisamente de esos jóvenes que dieron su vida, a los hermanos Saís, en aras de que estemos disfrutando hoy de nuestra revolución. Vamos a hacer un alto, vamos a hacer un alto en la conversación. Más adelante hablaremos de otros temas. Porque no pretendo aquí en el programa hablar de, como en otras ocasiones que tú has venido invitado y has hablado de tus inicios y de toda esa linda historia que tienes en la radio. Quiero hablar también de otros temas no menos interesantes y que de alguna manera guardan relación con esto que estamos hablando y con este premio que tú merecidamente, merecidísimamente has obtenido. Vamos a tomarnos el café. Ese riquísimo néctar negro de los dioses blancos que ya nuestra directora Gloria Ibargoyín está sirviéndote. ¿Tú tomas café todavía? Sí, ¿no? Todas las mañanas y cuando se le brinda también. Siempre, siempre lo acepto. Siempre es buena hora para tomar café. Está bien. Entonces vamos a tomarnos el café y después seguimos. Muy buenos días. Coordenadas. Movemos el dial por toda la provincia. El talento es como un diamante en bruto que requiere ser pulido hasta alcanzar su máximo esplendor y nada es tan importante para el talento como encontrar el mejor maestro. Eso han hallado algunos jóvenes locutores en el maestro Ernesto Valdés. Algunos de ellos compartieron su sentir sobre esta experiencia con la periodista Lisandra Gómez Guerra, a quien damos ya los buenos días. Buenos días para ti, el colectivo y la audiencia. Alianni Lazo Otero es una de las voces más jóvenes que usted escucha en la parrilla de programación de Radios Antispíritus. Precisamente en cada entrega pone en práctica algunos de los saberes adquiridos en las clases impartidas por Ernesto Valdés. Las clases de Valdés las recuerdo siempre con mucho agrado porque no se parecen a las de nadie más. Mira que yo he tenido profesores. Me atrevo a decir que son únicas por varios motivos. Lo primero es que Valdés llega al estudio dramático que es el lugar que le asignaron para tales efectos primero que todos los participantes al locutor. Para él no hay buenas o malas voces porque la radio necesita distintos tonos, colores, distintos timbres que la sonoridad de la planta, de la emisora le haga parecerse más a la comunidad que la escuche. Sin embargo, sí es muy exigente con la interpretación de las diversas modalidades y bueno, nos demostraba con su versatilidad que nosotros también podíamos enfrentarnos lo mismo a un noticiero, una radiorevista, improvisar los comentarios que también son bien difíciles porque no se les puede imponer o no se les puede imprimir nuestros sentimientos, narrar, declamar, colaborar con menciones, con las propagandas que a todos no se nos da de la misma manera. En mi caso yo soy muy serio, me considero serio y hay cuestiones que me dan un poco más de trabajo. Pero nada, ahí estaba él siempre dándome ánimo, a mí y a todos los demás y nos repetía constantemente que nosotros podíamos hacerlo. Como maestro es respetuoso, sería incapaz de colgar la toalla ante la imposibilidad de que alguno de sus alumnos no pueda vencer una determinada habilidad. Las clases con Valdés eran de locución, pero siempre hubo un chance para actualizarlo, para debatir cuestiones relacionadas con la historia, con la vida, para escuchar las miles de anécdotas que él atesora en trabajos que ha realizado en Santispíritus, también en otras provincias, como evaluador de cientos de locutores de nuestro país. Y bueno, siempre fue bienvenido a escuchar el mensaje que tiene su generación, que bien merece ser escuchado por la nuestra, que está plagada de amenazas culturales. Él es un maestro integral, sin duda. Para este joven y el resto de la radio cubana, Ernesto Valdés, único premio nacional de radio y maestro de juventudes en Santispíritus, es un referente. Yo lo perseguía, como escucha, a todos los espacios donde él trabajara y donde trabaja. Lo mismo en el estelar al día que en las grabaciones de cuentos, novelas o lo que fuera, en el dramático. Imagínate, tener un premio nacional de la radio, el único en Santispíritus, enseñándote, vaya, es lo más grande. Y su interés por formarnos en ocasiones superó la motivación intrínseca de muchos, porque también es un eterno comprometido con la sociedad y con este medio de comunicación. Y Valdés no se permitiría entrenar a un aspirante a locutor o incluso graduarlo, y que después éste no se fuera a comportar a la altura de la radio cubana. Eso dice mucho de su persona. También su casa siempre ha estado abierta, no solo para mí, que bastante le fastidio, sino para todos los colegas que deseen acercarse a él, que es un libro abierto. Está presto a ayudarnos para cualquier duda o entrenar. Como le digo yo, él saca una carpeta con varios guiones, con varios libretos de distintos tipos de programas que ha hecho durante su vida, y allí te pone a que lo hagas. Siempre te da la oportunidad de leerlo antes, por supuesto. Y ahí te escucha y siempre espera a que lo leas todo. Eso dice mucho de su respeto. Y después entonces es que se empieza a desmontar, se empieza a repetir, y poco a poco uno va adquiriendo habilidades que son de él, aunque no tiene la obligación desde el punto de vista personal, y mucho menos en su casa, de enseñárselo a nadie. Y no obstante lo hace. Ahora yo tengo 25 años, pero le conocí con 22. Y en estos 3 años me encontré en Valdés, un tremendo manager. Y más que un manager, lo quiero como un familiar. Cada vez que me ocurre algo, lo más mínimo, sea de locución o no, yo recurro a su sabiduría, a sus consejos. No solo porque triplique mi edad, sino porque sus palabras siempre salen del corazón para ayudar a quien se lo solicite. En un comentario que te haga Valdés, en algo que él te quiere enseñar, no hay malicia de ningún tipo. Siempre lo hace por quitarnos piedras del camino, por evitarnos obstáculos, que sin duda en sus más de 50 años en este medio de difusión, no han sido del todo fáciles. ¿Qué pasa? Que ahora, después de tantos sacrificios, después de tanta ejemplaridad, le corresponde ser agasajado. Con todo, con todo, con todo lo que pueda existir en nuestro país, en nuestra cultura, Valdés sería merecedor de eso. Para mí en lo particular fue un orgullo y una gran escuela escucharle, porque Valdés se desdobla, se desdobla completamente ante sus estudiantes ningún truco de la locución se lo guarda para sí mismo. Tampoco nos pidió nunca que lo imitáramos, jamás. No porque no pudiéramos llegar a su nivel, sino porque nos enseñó que el solo hecho de tener vocación, que fue algo con lo que él no contó en sus inicios, el solo hecho de tener vocación para la radio, le da a quien aspire a este medio, pues la mitad de la victoria. Pocas veces se sentó en la butaca, permanecía, él permanecía de pie, regalando sus vastos conocimientos y experiencias, tarde por tarde, los sábados, en la emisora provincial, durante todo un año. Que si pensamos en alguien joven, bueno, esto no sería un gran sacrificio, pero en su caso ya, ahorita como aquel que dice, está llegando a sus 80 años. Y entonces nosotros valoramos mucho ese sacrificio porque él no destiñe ni en las curvas. A pesar de su edad y todo, él permanecía de pie, dando sus clases, enseñándonos el tiempo que fuera necesario. Preparaba sus encuentros con nosotros, que eso es algo que yo he aprendido de él, incluso ahora en mis funciones de profesor, no de locución, pero de profesor. Él preparaba sus encuentros con tremenda exquisitez para cada tarde de sábado. Tenía para cada alumno los libretos impresos que se iban a emplear en el entrenamiento e incluso los prestaba hasta un próximo encuentro. Él nos escuchaba uno por uno, cuantas veces fuera necesario para hacernos las correcciones precisas y perfeccionar la obra. Yo quisiera que se inmortalizara, la verdad. Me pongo muy alegre cuando nos encontramos en Radio Vitral, en la emisora provincial o en la calle. A veces no tenemos tiempo de decirnos más de tres palabras, pero me gusta, me gusta encontrarme con Valdés porque solo quien aprecia el arte verdadero y ama la radio podrá entender que sin los micrófonos el corazón de Valdés no late, no late con igual intensidad y que la radio espirituana y cubana perdería mucho con su partida. Su modestia, su sencillez, humanismo, la preocupación por sus alumnos y su entrenamiento, el hecho de que aprendan, el difícil ejercicio de la locución, sus valores como trabajador, como trabajador ejemplar, como padre de familia y el ferviente revolucionario que es calar un hondo en quienes aprendimos de él que la radio no es un estilo de vida y tampoco es un medio del que vivir. Sin amor, sin naturalidad, sin pasión, el público no asimila nuestro mensaje. Las clases de Valdés no terminan. Mientras esté entre nosotros, seguiremos aprendiendo de él. Fueron las palabras de Alian Milazo Otero, uno de los tantos jóvenes que crece como profesional de la mano del legado del maestro Ernesto Valdés. Lisandra Gómez Guerra, Cercanías. Y justamente con uno de estos maestros de juventudes, Ernesto Valdés, tengo el placer de compartir una vez más en vivo y en privado ante los micrófonos de Cercanías. Valdés, ahorita cuando escuchábamos el criterio de los jóvenes locutores a los que tú le has enseñado el arte de la palabra, se percibía en sus voces el cariño, el respeto y la admiración que te tienen. ¿A qué crees que se deba eso? Debe ser por el interés que ellos han visto en mí, en este caso, los otros compañeros que han impartido clase aquí también son merecedores de ese cariño que uno se toma porque ellos aprendan esta profesión que no es fácil. Es una profesión difícil, una profesión que necesita mucho empeño, muchos deseos de aprender y nosotros realizamos esa labor de enseñar, la hacemos vaya con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, consume mucho tiempo dedicarse a la enseñanza de la locución y bueno, parece que ellos ven ese esfuerzo que realizamos y de allí el cariño que siempre nos muestran, además palabras que cuando nos encontramos dicen de su agradecimiento por haberlos tratado de conducir en la locución. Yo creo que debe ser eso y ellos no saben que también uno está agradecido de ellos porque una cosa que no se puede perder de vista y es que cuando tú enseñas tú aprendes porque a veces en ese procedimiento de la enseñanza te metes en cosas y tú vas descubriendo cosas que estabas desconociendo o que muchas veces no la practicas y que sin embargo son necesarias son un requerimiento de la locución y en ese sentido pues uno también se siente agradecido de la presencia de ellos de las preguntas que realizan porque uno aprende eso es indudable y yo lo agradezco así es así es ahora quiero dedicar unos minutos a un tema que quizás muchas personas en la calle no conozcan ni conozcan cómo funciona eso y es hablar del tribunal de evaluación que no es un tema del cual se habla mucho yo he tenido la suerte de compartir contigo en muchos tribunales de evaluación pero además tuve la suerte de aprender contigo cómo se evaluaba un locutor porque recuerdo que a mí me llamaron me dijeron vas a estar en el tribunal y yo no sabía nada cómo se hacía aquello y gracias a ti lo aprendí ahora cada evaluación cada evaluación de un locutor se convierte también en una clase porque explicas las dificultades que tuvo cómo se hace cómo se cómo se tiene que hacer para que se haga bien etcétera qué ha representado para Ernesto Valdés estar tantos años en un tribunal de evaluación y estar procesando incluso se puede decir que hasta jugando con el futuro de un locutor porque depende de la calificación que usted le dé él sigue o no sigue en el medio qué ha representado eso para ti bueno yo no recuerdo ya cuántos años llevo yo en los tribunales de evaluación pero sé que cada vez que se convoca a ese proceso eso pone a pensar a uno creo que le toca la conciencia de uno cuando va a penetrar en ese en ese instante a mí me gusta cuando voy a evaluar un compañero sentir cómo era yo en mis primeros años de evaluación que no conocía que inclusive en este minuto que te estoy hablando todavía desconozco muchísimas cosas que faltan cosas por aprender todavía y entonces uno tiene que ubicarse en esa persona que está comenzando el momento en que se está evaluando que tiene una alteración nerviosa enorme a esa hora no sé pienso que que quisieran desaparecer delante de ti que ese procedimiento no existiera y entonces uno tiene que ayudarlo allí es donde uno tiene que ayudarlo y no es solamente ver cómo hace el examen que le ponemos cómo desarrolla la narración cómo desarrolla la lectura de una información cómo improvisa no hay que pensar también en el momento en que está viviendo cómo se siente cómo él sabe como tú dijiste que está en vilo su futuro profesional y uno no lo puede destruir uno no lo puede de ninguna manera destruir y tiene que decirle cómo son las cosas cuando no le salen bien tú tienes que explicarle por qué no le salieron bien no es decir mira tenías que haber alcanzado 100 puntos y cogiste 65 y ya esto se acabó para ti tienes que recomenzar no eso no es así de ningún modo eso es así tú tienes que decirle cuál fue el problema que afrontó cómo se soluciona esa dificultad que nosotros percibimos y así como ya expresaste antes eso tiene que convertirse más que en un examen tiene que convertirse en un momento de enseñanza de transmitir una experiencia para que en un futuro está bien él cogió 71 puntos 72 puntos no pudo llegar al segundo nivel pero tú lo preparas y posiblemente dé una admirable sorpresa en una próxima evaluación y allí muchos se sorprenden cuando le dicen mira tú tienes el primer nivel así mismo eso funciona de esa manera bueno ya se nos acabó el tiempo lamentablemente una sola pregunta me queda que la tengo que hacer de todas maneras seguimos pensando que en los tribunales de evaluación aprendemos todos los días como locutor si eso eso es indudable el locutor que no se revise cada día lo que hace ese sí me atrevo a augurar que no llegará a nada usted tiene que que sacar experiencia de las equivocaciones que tiene por qué me equivoqué si estaba bien escrito qué me pasó que no dije con claridad esta esta idea por qué no pronuncié con claridad y exactitud determinada palabra y usted tiene que coger esas experiencias porque en definitiva son las enseñanzas suyas así es y me recuerdo ahora de una frase que me dijo un amigo mutuo hace muchos años Arnaldo Prado comentarista deportivo de nuestra emisora hace muchos años que decía mañana obligatoriamente tengo que ser superior a mí pero para eso hay que revisarse claro como tú dices bueno gracias muchísimas gracias a Ernesto Valdés por habernos acompañado en estos minutos de la mañana del sábado voces promocionales María Josefa Jiménez Valdivia Ernesto y Yamile Valdés grabación y edición Joel Rocha periodista Lisandra Gómez Guerra nos asesora Jorge Misael Rodríguez González escribe Yandy Ramírez Yandy Ramírez Díaz yo soy Julio Antonio Pérez todos bajo la dirección general de mi queridísima amiga Gloria Ibargoyín Garabito quienes hacemos este espacio que cada sábado a las 7 de la mañana les aproxima el devenir de la radio ese medio que seduce enamora rompe las distancias y establece cercanías hasta la próxima muy buena suerte Con armonía y melodía La Radio Cubana Viene sonando La Radio Cubana La Radio Cubana